El viernes 13 de enero del 2020, actualidad agropecuaria, se acercó a Colonia Bajo Hondo, en la provincia del Chaco, lote 46, del señor Oscar Rusa, quien se encontraba realizando la cosecha del cultivo de soja. Nos cuenta a continuación cómo se realizó este cultivo. Acá estamos en la Colonia Bajo Hondo, lote 46, sobre la ruta 95, más o menos a 18 kilómetros a Zaspeña. Y bueno, este lote viene después de un girasol, donde se venía preparando, preparando para trigo, y después el trigo mucha humedad nos dio. Después dijimos para girasol, y para girasol había mucha humedad, se hablaba de mucha... el tiempo iba a ser lluvioso, y bueno, no cerraba, poco siembro. Y bueno, la cooperativa, fui a la cooperativa, había un poco de semilla de soja, y bueno, probé, se ve que anduvo bien, se nos ha salido bien. Después los revisías también me lo dio la cooperativa, y bueno, resultó por lo menos, no buena cosecha, pero por lo menos vamos a dar los gastos. ¿Qué variedad es esta semilla, y por qué decidió sembrar? Y bueno, decidí sembrar porque... por ayuda de la cooperativa. Y en segundo lugar, de que... como digo, los costos para girasol no me gustó, y bueno, esta es una variedad de grupo 6. Tuvimos que darle una leve quemada con Paracuá, para que termine parejo, y bueno, lo apuramos un poquito porque empezó a reventar, por el tema de que acá estamos en el Chaco, los soles fuertes, no es fácil, no va a aguantar la temperatura esta, y bueno, tuvimos una lluvia que le ayudó, porque una lluvia y un sol fuerte le ayuda a reventar. ¿Cuál fue la fecha de siembra de este lote? Esto fue la siembra del 16 de agosto. Se podía sembrar un poquito antes, pero también anunciaban que iba a haber una helada, y uno también, está los tirones encima para que se te ele, no conviene, y bueno. ¿Cuántas semillas por metro se sembró? Y 20, 22, porque le tenía miedo a que la tierra era fría, y no iban a ser bien. Y en cambio, en cambio, está medio tupido. Pero granó bien, granó bien, 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 está bueno. ¿Qué rendimiento usted estimó tener acá en el lote? No, ni idea, porque recién entró y se está regulando, ni idea, ni idea. Pero va a andar los 1.500, tiene que andar. Muy poco con respecto a lo que se cosecha en marzo o en otros lugares del país. No, lógico, porque acá tenemos, justo cuando estaba ya engranando, por ahí faltó una semana lluvia y no granó bien. Y en cambio, allá por allá, por abril, mayo, cuando los climas son más flojos, más húmedos, carga mejor. El Gobierno Nacional ha puesto retenciones al campo nuevamente. ¿Qué reflexión tiene una soja, un 30% que tiene? Y bueno, una lástima porque nos ganaron de vuelta. Nos ganaron de vuelta, pensábamos que bueno. Pero ya ahora estamos con el pie en el cogote de vuelta, y no sé cómo se va a hacer esto. ¿Se va a poder sembrar? Y bueno, estamos para esto. Estamos para, nacimos para el campo y en el campo vamos a morir. Nos queda otra. Mi nombre es Leonardo Posternac, yo soy gerente de la cooperativa Saez Peña. Y bueno, en cuanto a costo de siembra de un lote de soja, estamos hablando arriba de los 10.000 pesos por hectárea aproximadamente. Y estamos hablando de un número de soja hoy, un poco irreal, ¿no? Tuvo la suerte de aumentar en estos días, anda en aproximadamente 15.000, 15.200 pesos, pero es por la época en que uno está. Este producto estuvo con un precio de 13.700 pesos hace dos o tres días. Así que el precio bruto más o menos aproximadamente anda en 13.700 pesos. Así que podemos tener un panorama bastante cerrado en cuanto al margen que le puede llegar a quedar al productor. No estamos hablando de un precio por hectárea arriba de los 10.000 pesos y un costo bruto o un precio bruto de pago de 13.700 pesos. Así que ahí falta descontar todo lo que son, como dijo el presidente, todos estamos a 800 kilómetros de los puertos y bueno, faltaría descontar todo lo que es costo de transporte del producto, que prácticamente quedaría sin margen de ganancia. ¿Cuántos lotes de soja tiene sembrado la cooperativa? Bueno, de esta soja primavera hay más o menos tres o cuatro productores. Quizás lleguemos a unas 200, 300 hectáreas entre todos, pero este es el lote más temprano sembrado. Los otros le faltan todavía unos 15 o 20 días. Van ahí más para el 20 de enero de cosechar, pero este es el primer lote que se sembró la mitad de agosto, así que por eso está en los días de maduración. Lamentablemente sí, alto porcentaje otra vez de retención. Y bueno, es un impacto muy duro, tanto como la cooperativa, para el productor, porque yo creo que él sembró con un costo y ahora en época de cosecha se empieza a encontrar con nuevos porcentajes de retención en alguna parte muy alto. En el tema de soja, la verdad que ya un 33% es elevadísimo. Esto va a causar un impacto que el productor va a pensar hoy y todavía lotes que faltan sembrar en si siembra soja o va a sembrar otro cultivo, porque de esa manera no van a cerrar los números. Sabemos que el costo de flete, estamos lejos de los puertos, es un costo altísimo y que aquí es una zona donde realmente cuando se saca 2.000 kilos por hectárea de soja, un promedio es un rinde muy bueno. Pero con esos números no van a cerrar hoy con la soja, con el tema de retención.